Jajaja Jajaja Ay Fabiata! Sambiante risa Jajaja 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 ¿Dise va a comer en la cabeza? ¿Que amarillo se pone con el agua? No! Ay las patas amarellisimas mamá, yo le pon la otra parte llega otra vez imagínate vas a echarle más agua mamá le quito estos dedos le quito los dedos esos tienen las uñas los uñas bien es ese pelo fácil lo repite ¿Cómo me quitan las patas? ¿Las uñas? No se descarapelo como el otro ¡Quítate! Mira nomas como le dejaste la ala a la otra Araceli No le colinea Le quebré el hueso ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay ¡Jajaja! ¡Jajaja! ese perro si no lo va a fumar no tiene la rabia si, lo ocupa la rabia el mayo es cuando se lo pone porque se ve bien lindo si, y con una mordida el David quizá una señora un día le... que gordo pollo un David te ajala ella mató uno pero eran las piernas así si, de donde lo compró que? ella lo corrió o lo compró ella de chiquito ay wey no pero las piernas como tres veces más grandes que esta si hicieron tres pedazos la fruta en tres pedazos si Orlando? a ver quiero ver no 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 no